Aunque el personal médico y de enfermería realiza funciones primordiales durante una emergencia sanitaria, la remuneración que reciben en México es significativamente más baja que en otros países del mundo, ya que ganan en promedio de $16,000 a $146,000 mensuales. Una nota técnica del Instituto Belisario Domínguez del Senado sobre las remuneraciones en el sector salud, indican que el personal que se dedica a la medicina gana casi una tercera parte del salario promedio de esta profesión en países como Brasil y España. El personal de enfermería, que en su mayoría está conformado por mujeres, en México gana en promedio $9,909 pesos al mes, esto es menos de la mitad de lo que ganan las enfermeras en Chile o Italia. De acuerdo con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a nivel mundial las mujeres son 70% de las trabajadoras de salud en el mundo, mientras que en América Latina son 57% de doctoras en medicina.